Te pregunto, si tu pareja te pusiera los cuernos, ¿le pagarías con la misma moneda? Quiero que sienta y sufra lo que yo viví durante muchos años. Mi mujer piensa que a mí me duele verla con sus amantes, pero no es así. Me avergüenza ver que mi madre no tiene dignidad. Por venganza, mi mamá se acuesta con todos. Miércoles 5 y media de la tarde, Azteca 1.